Que alegría, Buenos Aires, vuelve el tango otra vez, por las calles del recuerdo, viene cantando carnet, y los pibes de mi esquina, ya se aprestan a bailar, esta danza tan genuina, que es industria nacional. La orquesta típica es la postal misma del tango. Su historia y evolución pone de manifiesto el desarrollo instrumental del tango a lo largo del siglo. El tango, en realidad, como música y como danza, nace en 1895. Esto es una fecha fehaciente, con documentos, pero con un documento entrañable, que es la parte humana del tango. Para mí, en esa época, los autores del tango dejan por el camino lo español y lo negro. En la historia del tango, está muy ligada al desarrollo económico-social. Así, el fin de siglo y comienzos de este, al inmigrante y al gaucho, que se va quedando sin trabajo en el campo, y que se va acercando a las orillas. Y de esa mezcla del inmigrante y del gaucho, de la música de la pampe, de la música de los italianos y de los españoles, y de algún centro europeo, creo que se afianza el tango y se desarrolla el tango. Las primeras formaciones instrumentales del tango son tríos y cuartetos, en los que todavía no está presente el bandoneón. En las academias de baile, generalmente un pianista amenizaba la música para el baile. Pero en muchas de esas casas había orquestones, organillos. Luego intervienen los músicos. Fueron los primeros dúos, los primeros tercetos. Primitivamente, antes de llegar al bandoneón, podemos pensar guitarra, violín y flauta. O hay quienes dicen que era arpa, violín y flauta. Antes de los cuartetos no llegó nada típico al disco. El primer conjunto que grabó con bandoneón es el de Vicente Greco, en el año 11, que de ahí surgió el nombre de Orquesta Típica Criolla. Él decide esa denominación porque ya hacía unos 5 o 6 años que había grabaciones de tangos, pero a cargo de rondallas, orquestas de salón, solistas de piano, bandas. El Sargento Cabral Tango Criollo de Manuel Ocampo Amor, ejecutado por la Banda de la Guardia Republicana de París, Paragati Chávez. Bandas son conjuntos de numerosos músicos, todos con instrumentos de viento. Eran la mayoría extranjeros que sabían música, ya venían conociendo la música de Europa. Y las rondallas eran instrumentos de cuerda, bandolín, bandurria, violín. En algunas gradaciones figura como rondalla y se escucha un acordeón, pero el verdadero sonido de las rondallas son cuerdas, nada más. El bandoneanista Vicente Greco, autor de tangos como Racing Club, Ojos Negros y La Bruta, realiza las primeras grabaciones con la denominación de Orquesta Típica Criolla. Tuvieron mucho éxito y lo curioso es que ni el propio sello, que es el sello Columbia, en el cual Greco hace estas grabaciones, ni otros sellos imperantes en la época, como eran Era, Víctor y Odeón, intentaron durante dos años reiterar grabaciones con otras orquestas típicas. El sonido no eran todos iguales, tampoco como tendría que ser, como pareciera que fuera, no. Uno que está más o menos en el tema distinguía fácilmente a Greco, distinguía fácilmente a Pacho, a Genaro Espósito, a Berto, eran completamente distintas. 1912. La agrupación del bandoneanista Juan Maglio Pacho es la segunda orquesta típica en llegar al disco. Maglio tuvo la agudeza de rodearse de dos integrantes que leían perfectamente música y eran muy buenos ejecutantes. Era Carlos Macchi en la flauta y Pepino Bonano en el violín. Entonces, con la apoyatura de esos dos buenos ejecutantes, buenos lectores de música, que le podían sacar a las partituras de época el máximo de provecho, él que era un aceptable bandoneanista, y Luisiano Ríos, que quizás era el más intuitivo de todos, pero que aportaba una apoyatura correcta de mucho oficio con la guitarra, realmente Pacho se destaca en su momento como una orquesta de gran aceptación y gran justeza. La orquesta de Pacho era quizás la mejor de todas. Ella tenía una larga trayectoria de grabaciones, ya sea en el sello Columbia, como luego en Telefón, en el sello Víctor, y bueno, después siguió grabando una orquesta prácticamente hasta poquito tiempo antes de fallecer. Digamos que con Pacho se instala en el gusto de la gente y en la demanda discográfica en particular, la orquesta típica. También, en el año 12, la compañía Columbia convoca para grabar al conjunto del bandoneonista Genaro Espósito. Esta orquesta también suena muy afiatada y tiene una particularidad, es el primer trío, trío típico, que llega al disco. Lo integraba Genaro Espósito en bandoneón, David Tito Rocataleata en violín, un excelente idolista de la época, menos que Roberto Firpo en el piano. En los próximos bloques, la primera parte de la historia de las orquestas. El piano llega a la orquesta con Roberto Firpo. Le costó imponer el piano en el tanto. El refinado estilo de Osvaldo Fresedo. El que comienza a tener una orquesta con una mentalidad ya progresiva fue Osvaldo Fresedo. El revolucionario sexteto de Julio de Caro. Julio de Caro para mí fue un innovador, alguien que creó una forma de orquestar las cosas. Los primeros cantores de orquesta. Hacia el año 27 comienzan con su labor de llamados estribillistas. Esto es así porque cantaban solamente un fragmento de la letra, el estribillo generalmente. 1913. Roberto Firpo, autor de Alma de Bohemio y el amanecer, pianista de personal estilo, es el primero en incorporar el piano a la formación de la orquesta típica. Le costó imponer el piano en el tanto. Él tenía unas maneras de agregar, de manejar sus manos de acuerdo a la necesidad que él tenía. En la orquesta no había nada que bandoneones y violines. Él tenía que fabricar el contrabajo, tenía que fabricar la guitarra, tenía que suplir esa sonoridad que en ese momento no estaba. Con motivo de la incorporación del piano, que yo creo que eso se lo debemos a Roberto Firpo, hubo una cosa estable, tal conjunto actuaba en tal lado. Claro, el piano no se puede llevar al hombro todos los días, ¿no? Entonces ahí se hicieron orquestas o conjuntos o tríos, lo que fuere, estables. En tal lado vamos a escuchar a Domingo Santa Cruz. Después nos cruzamos para allá, para La Boca, y ahí a lo mejor agarramos a Arolas, o agarramos más para el otro lado y nos encontramos, qué sé yo, con Filiberto, qué sé yo. Todo era así, pero ya con la incorporación del piano la cosa va cambiando. Hay muchos rasgos musicales que yo no lo puedo hacer porque es una cuestión costumbrista, ¿no? La izquierda va tejiendo otra cosa, haciendo bordoneos y cosas, que después tuvo sus cultores y en otra gente también. Cuando aparece Firpo, las típicas comienzan a buscar realmente pianistas, o sea, se desechan a los guitarristas pianistas improvisados y comienzan a darse preponderancia o a buscarse los verdaderos pianistas. Y a su vez los guitarristas fracasados como pianistas, muchos de ellos encuentran soluciones en el contrabajo, que vendrá un poco después. Pero más importante aún, es al año siguiente, cuando tiene la genial idea de incorporar un segundo violín, con lo cual logra el camino de los llamados contracantos. ¡Suscríbete al canal! Los discos del cuarteto de Firpo, si le ponen un buen amplificador, parece que tuviera hasta contrabajo, y no tiene. Era él en el piano, dos violines y un mandoneón. Sin embargo, suena lleno, suena todo compacto, con un estero que si a uno no le gusta está bien, pero no lo puede negar. En el año 14, la orquesta de Firpo, entre su trabajo en el piano, la calidad de sus temas, y en los dos violines, fue absolutamente distinto a todo lo hecho. Yo me atrevo a decir, a veces causa descrédito, de que para encontrar en la historia, o en la evolución del género tanguero, algo tan radical, algo tan distinto al momento, como esta orquesta del año 14 de Firpo, hay que esperar hasta el fin de la década del 40, con las vanguardias, que puede ser Piazzolla, Salgan, Maderna. Es decir, hay que esperar casi 30 y algo de años para que haya algo tan distinto de lo que es del momento. Bueno, falleció Roberto Firpo, Pugliese, que también fue pianista de Firpo en su tiempo, fue al velorio y nos encontramos. Pugliese me decía, la gente no sabe lo que se va con este hombre. Hacia 1916, la mayoría de las orquestas ya tienen piano. Por el contrario, la flauta va desapareciendo de la formación instrumental. Puede ser un problema de gustos de época. Estaban los dos violines que, de alguna manera, con sus armonías, perfectamente la reemplazaban y hasta quizá la mejoraban. Aparece el contrabajo, aparece un segundo bandoneón. O sea, ya hay toda una masa orquestal, una masa sonora, que yo pienso que ha hecho prescindente al trabajo de la flauta. Inclusive, pensemos que las grabaciones y las actuaciones eran sin ningún tipo de amplificación eléctrica. Entonces, en una masa orquestal de piano con trabajo, dos violines y dos bandoneones, la pobreza de caudal sonora de una flauta debía irremediablemente perderse. Integrante de la orquesta de Vicente Greco, el violinista Francisco Canaro, es una de las principales figuras del tango en la segunda mitad de la década del 10. Autor de numerosos éxitos como Sentimiento Gaucho y Madre Selva, Canaro es, hasta su muerte en 1964, uno de los máximos exponentes de la corriente tradicionalista. Francisco Canaro comenzó a grabar muy tempranamente. Ya en 1914 hay algunos discos Atlanta, grabados por Francisco Canaro. Pero a partir de 1917-18, más o menos, comienza a grabar en la compañía de Max Lugman, que era propietario de los discos Odeon. Firpo era el que tenía la exclusividad en la grabadora Odeon. Como mi papá empezó a surgir, entonces creo que llegó a tener un acuerpo con Firpo y fue aceptado en Odeon. Canaro no te olvides que tenía instrumentos de viento en la orquesta, lo paseó por todo el mundo. El tango ya era conocido por Canaro y por Firpo. Incluso le formó la orquesta a su hermano, a Juan Canaro. Había, digamos, dos estilos muy marcados dentro de lo que era, en esa época, que se haciéndonos un poquito más para adelante, por los años 20, lo que era el tango. Era un poco el estilo marcado, rítmico de Canaro, Francisco Canaro, y, digamos, todo lo que era un poco más melódico, que era Roberto Firpo. Canaro siguió siempre con su acentuación rítmica, no modificó demasiado la orquesta, inclusive hasta el año, bueno, 60 y pico, que deja de grabar. Si bien, bueno, fue adquiriendo más brillo, ha puesto muchísimos más instrumentos ya en la década del 30. Éramos cinco banduñones, cinco violines, piano, contrabajo, batería. Fue el primer conjunto. Para mí fue el creador de un conjunto más grande, porque hasta ahí habían sido la mayoría sextetos. Ahí fue cuando él se decidió, entonces, a empuñar la batuta, porque era una cosa muy... En esa época, ver 14, 15 músicos en un palco era una cosa tremenda. No, no, no. No. ¡Gracias! Él creó un estilo canaro, hay una forma canaro, aunque muchos lo nieguen, hay una base canaro, ¿no? Canaro era un hombre que dejó cerca de 8.000 grabaciones, que compuso más de 700 piezas, obras, no todos tangos, valses, rancheras y otro tipo de música, pero que casi todos fueron éxitos. Es un estilo con mucha fuerza, con mucha garra, ¿no? Que llega al público y levanta el aplauso, sí. Ya están empezando a romper el cascarón la siguiente generación de músicos, de gente que había pasado esta vez sí por el conservatorio. Me refiero a los de Caro, de Suti, Cobián, Delfino. Esa gente ya mafia. Es decir, el impulso renovador de Firpo, tomado por esta nueva generación, hace imposible una vuelta atrás. En el próximo bloque, los últimos años de la denominada Guardia Vieja. Cuando ya no está más la flauta, cuando ya deja de estar la guitarra, ahí para mí es el fin de la Guardia Vieja. Además, el refinado estilo de Osvaldo Fercero. Fue el primero que instituyó lo que nosotros los músicos llamamos la cuerda completa. 1917. La orquesta típica ya tiene definitivamente piano y contrabajo. El bandolionista Vicente Loduca graba en RCA Víctor y convoca para integrar su conjunto al joven Osvaldo Fercero. Por primera vez, una orquesta incorpora dos bandoliones. Lo notorio es que aparecía en la etiqueta Loduca, pero en realidad eso era un conjunto, no eran dúo de bandoliones. Es decir, era un conjunto y bueno, decía en la etiqueta dúo de bandoliones Loduca Fercero. Hay un tango que compuso Juan Maglio Pacho en el año 17, 18 debe ser la verdad. 17, 18, yo no estoy seguro, pero seguramente es así. Que es el título de la Guardia Vieja. En el 18, Juan Maglio Pacho hizo un tango como homenaje a la Guardia Vieja. Cuando ya no está más la flauta, cuando ya deja de estar la guitarra, ahí para mí es el fin de la Guardia Vieja. Ya te vas, Guardia Vieja, tu recuerdo nos deja la tristeza de los años que ya nunca, nunca volverá. 1920. Para competir con la compañía Odeon, donde graban figuras popularísimas como Firpo, Gardel y Canaro, la Víctor forma la orquesta típica Select. Y así son enviados a grabar a Estados Unidos, Enrique Delfino, pianista, Osvaldo Frecedo, bandoneonista, que era un muchacho de 20 años, y Tito Rocatagliata como primer violín. Esas grabaciones tienen un éxito muy importante y las orquestas del momento, digamos, lo toman como molde a seguir. Si bien no podemos decir que esa orquesta inventó un estilo, sí que es la crema de lo que estaba imperando en el momento y eso fue el modelo a seguir. Yo pienso que la evolución más grande se da, digamos, a partir de la típica Select en el año 20, con Osvaldo Frecedo, incorporar el cello, una orquesta que era algo prácticamente desconocido, y por lo menos para los conjuntos de tango. Y bueno, indudablemente eso ha sido un aporte muy importante y bueno, ha servido muchísimo como para hacer un tango muy, digamos, muy señorial, un tango con mucho, digamos, muy melódico. Es muy interesante el trabajo del bandoneón de Frecedo, y es increíble, siendo el único bandoneón, como se las ingenia para hacer de bandoneón, valga la frase, y además abroquelar al resto a través de su instrumento. El que comienza a tener una orquesta con una mentalidad ya progresiva fue Osvaldo Frecedo, cuando estaba Barbato en el piano. Fue el primero que instituyó lo que nosotros los músicos llamamos la cuerda completa, cuatro virines, viola y chelo. Y después, vibrafón, batería, cosa que acá no había ninguna orquesta. Se había enloquecido con la orquesta de Paul Weidman, que era una orquesta más que de jazz, de música ligera. Y entonces él ve ahí que este hombre emplea instrumentos como el vibrafón, que hay percusión, que hay mucha cuerda, y cuando viene acá, fíjese que ya en los años 30, incorpora vibrafón, arpa. Música Él fue a Estados Unidos y pescó dijo ritmo así, así, así así que antes del 40 ya había innovado eso ofrecido Frecedo tenía un sello particular en la sala al lado de otras orquestas apenas aparecía pero por radio salía una maravilla de buen gusto de sentido también del tango bailable que claro, estamos tocando para bailar además antes era casi una obligación lo primero era el baile que decía no se podían hacer calderones ni paradas muy largas porque resultaba fuera de época el primer tango fue el que hoy se llama El Espiante una noche que estaba estudiando que estaba en la sala de la casa estaba estudiando y oía la ronda de la policía porque antes se acostumbraba a hacer el pito la ronda que hacía y entonces le contestaba a otro vigilante que estaba a unos 500 metros de ahí o un poco más o un poco menos entonces se me ocurrió a mí hacerlo en el balboñón osvaldo frecedo forma su primera orquesta en 1918 durante su dilatada trayectoria y hasta 1981 año de su retiro frecedo evoluciona musicalmente junto con el tango siempre dentro de su característico estilo de tono romántico y lídico no había un bacano una persona de bien pongámosle que venía de Mendoza de Santa Fe o de Bahía Blanca que no asistiera también a la casa de frecedo aparte él nunca en su vida hizo bailes en un club de barrio nunca 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 o el Tiro Federal o el Banco Nación o el Automóvil Club bueno así siempre todas esas cosas además frecedo no estaba en el público de los barrios y eso no no frecedo después se hizo dueño de una casa rendezvous y actuaba ahí con su orquesta para una elite siempre fue de de arriba frecedo tenía la necesidad casi de elegir otro tipo de cantor inclusive y otro tipo de músicos porque ahí no había este no había exhibiciones no había alardes de de tecnicismo pero sí de buena sonoridad de buen gusto un cantor gritón ahí no casi no no correspondía y tenía en ese tiempo a Roberto Ray luego este Ricardo Ruiz y después de muchos años cayó allí Héctor Pacheco en un mundo de alegrías entre lumu y copas de champán hay una almita afligida que se esconde por llorar grabábamos día por medio me decía grabar y algunas veces para que no nos enfriáramos yo la garganta o los músicos su corazón o su alma Odión quedaba a la vuelta de la famosa guá que tenía él Randevur nos hacía ir de la plaza de las 4 de la mañana a grabar a Odión para que estuviéramos bien las grabaciones que tiene por ejemplo mediados de la década del 30 del 40 cuando empieza a aparecer Ricardo Ruiz y Oscar Serpa y Osvaldo Cordoya la orquesta tiene una melodía que es espectacular y a medida que pasa el tiempo bueno realmente Fresedo bueno por lo menos para mi gusto tocaba cada vez mejor los últimos dos long play que hizo que la orquesta bueno los arreglos era Roberto Pancera pero era bien estilo Fresedo son para mí impresionantes Fresedo 80 Fresedo 81 a mediados de los años 20 los dos principales sellos discográficos Odeón y Víctor reflejan las dos corrientes musicales que predominan en el tango si hablamos de la Víctor son orquestas que tienen primero una gran jerarquía instrumental en todos sus componentes o sea de una afinación de una ejecución impecable y sobre todo hay una creatividad hay matices las orquestas Odeón si bien estaba Firpo que tenía mucha melodía muchísimo más que Canaro en las orquestas Víctor se dio digamos un ritmo muchísimo menos cuadrado y con muchísimos más solos por ejemplo es el caso por ejemplo de las orquestas de Cobián la orquesta misma de Fresedo que empezó en Víctor mientras que la corriente tradicionalista de la Odeón no la partitura se toca prácticamente tal cual esta impresa salvo hacia ya muy avanzada la década tipo 26 27 que comienzan a aparecer las variaciones que no son exclusivas de la Odeón también lo hace la gente de la Víctor se repite el tema con una cierta monotonía es decir hay menos hay menos preocupación de sutilezas no, no hay sutilezas en la corriente evolucionista hay sutilezas Fresedo tenemos el caso típico porque Fresedo viene la típica Selec empieza a grabar en el año 22 acá en Víctor y era una orquesta muy evolucionada con muchos solos los tangos inclusive los tangos de Rizzuti mismos los tangos de Fresedo tienen una una riqueza melódica impresionante después en el año 25 va Fresedo Odeón y un poco adopta el estilo digamos de Canaro ya se hace también más marcado en el próximo bloque el sexteto renovador de Julio de Caro antes de formar mi propio conjunto llegué a la conclusión que era necesario organizar científicamente las ejecuciones de una orqueta de tango además los tangos románticos de Francisco de Caro un pianista maravilloso un compositor de tangos más románticos que uno pueda imaginar 1923 el joven violinista Julio de Caro quien ya había integrado los conjuntos de Eduardo Arolas y Osvaldo Fresedo ingresa al sexteto que dirige el pianista y compositor Juan Carlos Cobián cuando Cobián intempestivamente deja su orquesta para viajar a Estados Unidos es que de Caro reagrupa esos elementos reemplaza a Cobián con su hermano Francisco de Caro Pestruccioli y Mafia quedan de abandoneones lo incorpora a su hermano Emilio de Caro como segundo violín y retoma es decir sale al ruedo con esta orquesta que en buena medida era la ex orquesta digamos de Cobián la música tuvo una evolución las orquestas tuvieron una evolución claro al principio era sin tanta técnica sin tanta instrumentación en las grabaciones a veces se ponían voces ahí en la misma sala de grabación se hacía algún arreglito ahí una armonía de violín y se grababa pero todo eso fue evolucionando yo creo que uno de las primeras orquestas en despertar a la evolución fue Julio de Caro antes de formar mi propio conjunto llegué a la conclusión que era necesario organizar científicamente las ejecuciones de una orqueta de tango y así que creé las orquestaciones para los timbres los colores de sonido con solos de bandoneón solos de piano solos de violín bueno hoy día puedo decir que fue todo un éxito porque esa iniciativa creció se fundamentó y está en manos de todos mis colegas de la actualidad y del futuro julio de Caro autor de clásicos como Boedo Mala Junta y Tierra Querida lidera un cesteto que revoluciona la manera de tocar el tango al introducir una innovación el arreglo musical preparaban entre todos un arreglo es decir no existía el arreglo realizado por el verdad por lo que hoy en día se llama arreglador musical ellos lo hacían intuitivamente el arreglo es decir ya no se conformaban con que saliera todo así a la parrilla no buscaban sonidos más armonización más voces aparte del estilo de ellos la forma de que los fueron formando no solamente yo creo no solamente los hermanos de Caro sino también los músicos que han trabajado con él Mafia Laurence Petruccelli nombro los bandoneonistas porque en realidad son los que mueven la orquesta típica yo pienso que ellos han moldeado ese estilo ha dado vuelta un poco la forma de tocar el tango el trito cuando tocaba y hacían el motivo ¿sabes lo que es el motivo? por ejemplo era el termativo pero cuando lo cantaban todos cuando lo hacían todos un tuti cantaban todos la impresión que fuera una sola voz cantante eran seis ¿se da cuenta? entonces eso no se acostumbraba en ese tiempo preponderaba siempre el ritmo con Canaro con Canaro era más marcado por ejemplo era más o menos así bueno con Julio más o menos yo ensayé trabajé en esos bailes de carnaval y más o menos la forma de tocar era esta y creó un estilo medio lloró y que él con el violín corrueta influyó mucho en el estilo del corte Mr. Jenny de Candon de la RCA llegó de visita a América del Sur y me dijo le traigo algo para usted especial maestro porque su solo de violín se grababa en disco de cera entonces no había amplificadores en los locales bueno las cosas que yo hacía que había creado para el tango en los cines que yo actuaba se perdían los que estaban en la super pullman en las últimas filas de la platea no llegaban a escuchar perfectamente bien y empieza la era de los sextetos uno de los cuales Julio de Caro hace un paso adelante una vanguardia porque ahí ya no se tocaba todo parejito sino que había un momento en que se lucía el piano en otro momento el violín corneta de Julio de Caro luego hasta el contrabajo tenía participación importante el piano y los bandoneones tanto sea mafia como las que estudiaron en serio hay estilos por ejemplo el desesteto que ofrece posibilidades de poner ideas hay otros estilos que no son son demasiado ¿cómo vas a decir? no voy a decir cuadrados son simétricos entonces ahí hay menos oportunidades en esto es otra cosa distinta Lauren tenía un tango que se llamaba Gaucha que tenía introducción esta introducción como esta no se usaban ellos empezaron a meter fuera de ritmo y hacer la cosa más cantable y más natural y había un genio en el piano cuyas composiciones hoy siguen teniendo vigencia que era Francisco de Caro era un pianista de excepción un pianista maravilloso un compositor de tangos más románticos que uno pueda imaginar y es ¡Gracias! Ese es lo que va bien. Y el otro muy famoso es... Julio de Caro para mí fue un innovador, alguien que creó una forma de orquestar las cosas, de ponerle a cada bandañón su voz, a cada violín su voz y crear un estilo. En el próximo bloque surge el cantor en la orquesta. El estribillista o chansonier, como se lo llamó en aquel momento, hacía precisamente lo que la palabra dice, el estribillo de una obra. Además, el éxito de Juan D'Arienzo. Era una orquesta para bailar. El estribillo era muy cortito y no todos los tangos. Un poquito de tangos tenía que conocer, pero eran todos los tangos bailables, precisamente. Durante la década del 20, el aporte de los compositores contribuye de manera decisiva a una evolución melódica que enriquece las posibilidades orquestales. Hasta justamente fines de la década del 20, preponderantemente los compositores son los músicos. Es decir, si uno agarra los autores, son músicos de orquestas. O sea, componen quienes tocan. En la década del... fin de la década del 20, de la década del 30, empieza a aparecer el compositor profesional. Por eso, inclusive, los tangos de orquestas, de Lola, de Bardi, de Cobián, tienen una línea melódica que son insuperables. Te puedo decir que hay cosas que... que ninguna expresión popular se da. Uno analiza la obra de Bardi y se da cuenta que es moderno ahora. Qué adelantado, ¿no? Por ejemplo, había tipos que eran geniales, como Juan Díos y Filiberto. Porque si vos tomás cualquier tema de él... Cualquier tema... Yo te bendigo... Pero todo un desarrollo que... Cuando llora la milonga... Es un canto a la vida. Todo es un canto. Canta, canta, canta. Filiberto nunca fue una orquesta que, digamos... A mí me gustó muchísimo, pero no era una orquesta estrictamente tanguera. Una orquesta muy... Tengo otro nombre, ¿verdad? Pero un tango, pero muy modulado, muy suave. Porque no era tanguera bailable. También, en los años 20, aparece la figura del estribillista. En los años 20, la orquesta típica, concebida como tal, no tenía cantores. El cantor era o cantor solista, que se acompañaba con guitarras, o un cantor que cantaba con la orquesta, pero el protagonista era el cantor, no la orquesta. El estribillista, o chansonier, como se lo llamó en aquel momento, hacía precisamente lo que la palabra dice, el estribillo de una orquesta. Que tus besos más queridos son, esos que yo nunca conocí, que tu ilusión, tu vida y tu querer, y toda su pasión es para él. Hacia el año 27 comienzan con su labor de llamados estribillistas. Esto es así porque cantaban solamente un fragmento de la letra, el estribillo generalmente. Recién hay que esperar los primeros años de la década del 30, para que las orquestas tengan el cantor de letra completa, si podemos llamarlo así. Y los estribillistas fueron muy populares entre 1926 y toda la década del 30. Y ya entrando en la década del 30, van a desaparecer por una serie de factores los sectetos, van a aparecer las grandes orquestas, o más masivas, como posee la de Donato, fundamentalmente la de D'Arienzo. El mismo Julio de Caro, que había sido famoso en los años 20 con sus estetos, y con una revolucionaria forma de interpretar el tango, en 1935 creó la Orquesta Melódica Internacional, que tocaba tangos, pero lo hacía a un estilo mucho más melódico, con el agregado de algunos otros instrumentos. Algo casi comparable a esa experiencia de Canaro con los tangos sinfónicos. El periodo de mucha evolución, de mucha movilidad creativa, yo diría que abarca desde el año 13 o 14 hasta, nos podemos estirar, digamos, a fin de la década del 20, si consideramos como un aporte, al estribillista. Viendo las discografías y contando los discos, surge de que durante 1927, la Odeon grabó tantos temas de tango, tantas matrices de tango como la propia Odeon durante toda la década del 40. O sea, un año de la olvidada década del 20, brindó tantos tangos grabados como la década gloriosa del 40. A fines de la década del 20 y comienzos del año 30, se destacan orquestas como la de Luis Petruccelli, Cayetano Puglisi, Elvino Bardaro, Edgardo Donato y Adolfo Carabelli. Pero en 1935, con un estilo simple y netamente bailable, la orquesta de Juan D'Arienzo alcanza notable éxito. Apareció D'Arienzo con el chin-chin y eligió un repertorio de todos los más grandes compositores de la Guardia Vieja, Villoldo, Pacho, Greco, todos los fenómenos de aquella época integraban el repertorio de D'Arienzo. Y un ritmo muy firme para bailar, y hizo una explosión. Hicimos gran éxito durante todos esos años. Empezaron a salir orquestas de éxito inmediatamente después del 40, como históricamente es conocida. Era una orquesta para bailar. El distribuido era muy cortito y no todos los tangos. Muy poquitos tangos tenían con el estilo, pero eran todos tangos bailables exclusivamente. Una orquesta de jóvenes, el mayor, era Cayetano, Cayetano Puglisi, Sinibaldi en el contrabajo, Juan, que tenía 40 años, justo el va con el siglo. Y los demás, éramos todos pibes de 17 a 25 años. El maestro D'Arienzo, por su ritmo incongrucible, en el tango, Don Alfonso. En el próximo programa de Volver Tango, la segunda parte de la historia de las orquestas. El tango vuelve a las pistas con Juan D'Arienzo. Motivados por un elemento tímbrico y rítmico más precario, los bailarines habían comenzado a abandonar la pista. Súbitamente emerge ese ritmo enérgico y nervioso de D'Arienzo. Cuando salió el éxito de D'Arienzo lo hizo con la comparsita, con esa comparsita, con la apiñalada, con el irresistible. Una serie de títulos que quedaron en aquellos primeros días del éxito de D'Arienzo. El boom de la orquesta de Juan D'Arienzo propone un estilo diferente, un ritmo diferente. Y ahí la gente se empieza a acercar a los clubes para bailar la juventud. En el escenario Juan era un hombre imprevisto, ¿no es cierto? No sabía uno dónde iba a ir, ¿no es cierto? Él se ponía al lado mío, por ejemplo, y bueno, había que estar al lado de Juan, donde lo estaba gritando y donde le estaba hablando y donde le pedía más y donde... Sí, 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 él no se quedaba nunca. El escenario era sagrado para Juan. La popularidad de Alfredo de Ángeles. De Ángeles es la orquesta del momento, la más vendedora de discos en ese momento, ¿no? Era nostalgioso, pero no depresivo. Era un nostalgioso optimista, porque te daba la fuerza como para seguir. Alfredo era una persona sensacional, más que director, era un amigo. El estilo milonguero de Carlos Di Sarli. Había que entenderlo bien, porque él tenía una forma muy milonguera de tocar y había que acomodarse con él. Ahí en esa orquesta, cuanto menos tocaba los donriones, mejor sonaba. Los arreglos, prácticamente casi sin arreglos tocaba. Porque él tocaba de una manera y expresaba de una manera que no le hacían falta los arreglos. Carlos Di Sarli tuvo la gran particularidad de que con nada hizo mucho. Bueno, es muy fácil lo que él orquestaba, pero era maravilloso porque tenía un sabor a tango que era tango puro. Arriba el Troilo y Osvaldo Pugliese, pilares de la dorada década del 40. Para mí Osvaldo, como Troilo, fueron adelantados, pero sin perder la esencia del tango. Yo pienso que él y Troilo representan como dos caras de un mismo hombre porteño. La personalidad de Pugliese es muy opuesta a la de Troilo en cuanto a su forma de darse con el público. Así como Pichuco era muy abierto, Pugliese era mucho más reservado, más cerrado. Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese son las décadas del 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!